La pista Sigue la cosa y el ritmo Para todos Esto es Rájala Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor ¿Acaso no lo dejo el video mintiendo?